La Guardia Civil ha intervenido 37.000 kilos de gases R-22 utilizados por buques pesqueros cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por ser perjudiciales para la capa de ozono. En la operación se ha investigado a 20 empresas nacionales y extranjeras por el comercio y contrabando ilegal de este gas y se ha procedido al registro de una empresa y cinco buques pesqueros. Asimismo, los agentes han podido constatar que las actividades ilegales podrían haber generado unos beneficios de más de un millón de euros. Gracias por ver el video. ¡Gracias!